El primero que debe pedir perdón a España es López Obrador por ser tan ignorante, porque aparentemente las escuelas que dejaron los españoles no le sirvieron para nada. De manera pues que, es decir, pedir perdón por llevar la civilización, por traducir todas las lenguas indígenas, por darles la grafía, por llevar la rueda, etc. Y por, digamos, imponer, si se quiere, nuevas costumbres, entre ellas el derecho de gentes, entre ellas el sistema de apelación a través de la justicia, la separación de poderes, que la había desde entonces, las leyes consuetudinarias, pues si hay que pedir perdón por eso, y por ser no conquistadores los españoles, sino liberadores. España no conquistó América, sino que la incorporó a su sistema político. De manera pues que, inclusive si quieren llamar a los españoles invasores, pues déjeme decirle que los primeros invasores de América fueron los indígenas, no fueron los españoles, porque ellos vinieron del oriente, atravesaron el estrecho de ahí de Alaska, ¿cómo se llama? El estrecho de Bering. Y de manera pues que ellos fueron los primeros invasores. Lo que España hizo fue llevar la civilización, la cultura y la justicia. ¿No, César? Bueno, yo lo que me estoy... Lo que me estoy...